¡Hola! ¡Buenos días! Yo no tengo pala. ¡Buenos días, amigos! Estamos aquí nuevamente con un video más. Hoy día de hoy vamos a hacer algo importante para la mamá de mi amiga. Oye, a Wich es solo amigo, le di. Mira, este día lo trabajaron acá y ya dejaron todo. Ah, sí pues, dejaron así como un bulto. Y aquí vamos a echar un tipo de arena para que convierte con el fondo en el cumpleaños. Entonces tengo que relajar esta panza. Para acá. Hombre, la panza. Yo pensé que la he. No, la mía ahí está bien. El mío ahí está bien porque así le gusta a todas. Así le gusta a todas. Igual hay una canción que dice Agapito Díaz que a mí me gustan panzones. Más que yo me la creí. Ay, no. Bueno, acá tenemos a Wither que está ahí emparejando para echar el piedrín. Esa parte es donde se ve la panza, ¿no? Ah, sí que miradito. Ahí se ve como se... donde él está también. La que está componiendo. No. Vamos a ir a ver a Wicho. El Wicho está traiendo el piedrín ahorita. Van a venir o van a venir su muchacho a ayudarnos porque es bastante. Ah. Mira, se metió la minga. Allá viene el lobo. ¡Minga! Mira, ahí entiende la minga. ¿Cómo es que la chucha entiende? La chucha es rara. ¿Cómo es que la chucha... Los chuchas entienden y los gatos, no? Por eso los chuchos adoraban a los gatos. ¿Por qué no hablaban? Porque eran mascotas. Nadie ama. Porque eran mascotas. Pero... No le hacían caso a nadie. Ah. Es más, no vas a dominar a un gato nunca. A un gato. El gato más bien te usa, dicen. ¿Para qué? Dicen que el gato es tan visto. Que en vez de que... De que uno lo controla a él, él lo controla a uno. Ay, no. Porque él solo por comida se ataca a uno. Ah, sí. Solo que tiene hambre. Ayer no fui a bañar ni maradona. Se metió al baño y me daba vergüenza y me daba miedo. Dice que... Dice que... Ajá. Dice que... Si vos estás en una casa con un gato, y te muerto, y te morís, el perro dice que se va a acostar a tu lado y va a estar ahí varios días, llorando para que te levantes y estando ahí. ¿Y el gato? Y si vos te morís al lado del gato, cuando sienta agua te va a empezar a comer. Ah, para la cara. El gato no me importa nada. Están se voy a tirar maradona y yo no lo quiero. Ok, ya no. Ahí tenemos a Mawich, que va a traer el piedrín. Ok, respiro. Jiren, Minga, yo lo que sé si es lo que se llama. Tres chuchos de Marcos de aquí. Esos chuchos como que fueran trabajadores, porque solo abren el portón y entran para adentro. Si. Los perros de Marcos. Ahí están. Ajá. Ahí están afuera esperando. Me van a hacer otros chuchitos que quedan todos bastudos. Tienen como el gato para darle comida a 10 perros casi. Y están bien gordos. O sea. Tienen un perrero en su casa. Un perrero. Una perrera. Y tienen bastante. Tienen perros grandes. Perros pequeños. Perros de agua. Perros de agua. Perros de agua. Amigo. Amigo. Nancy. Amigo. Ya sería cansado Wich ayer que solo así vencía. Estaba viendo Wich ayer. Qué carreo. Y por eso no le pedí duro. Para llenar todo eso. Es de McQueen. Aquí a veces el que... Miguel que también estaba allá. Que se vea bonito para conservar. Mira. Porque aquí es puro. Ah, sí. Sí como quedó ahí. Pero no sé qué bonito se va a ver. Se ve todo así. Como entre negritos. Todo bien bonito. Hasta allá se va a llegar. Por allá andamos caminando también ya. Ay, vamos a hacer reactivas todos los días. No, no se anda a favor. Ah, es que dejaron a de ser corto. Ahí andan los perritos de Marcos. Ahí andan. Ese es nuevo. Ese es nuevo. Ese es nuevo. Es que anda ahí ven. Ay, ese es otro. A ver. Ah, para acá. Ah, para acá. ¿Cómo se llamaría? Mira, mira, mueve su culo luego. Mira. Qué feliz. Qué lindo. Qué lindo. Estoy feliz porque mueve su culo. Me lo he dicho. Me lo he dicho. ¿Por qué será? Si uno llama al chucho así, se va con uno. Si uno llama al gato o no. Sólo te voltea. El gato solo se detiene y te mira y se va. Ajá. Y no te hagas comida al lado. Ajá. Se va. Mira. Ahí va. Ahí, ¿sabe? Qué lindo. Mira. Mira. Qué bonito. Por eso las personas creo que quieren más a los perros que a los gatos. Mira. Qué bonito. Mira. Mira. Qué bonito. Está contento. Todos los perritos que consiguen Marcos son bien alegres. No, amiga. Aquí no es el bravo. La amiga. El bravo igual que el colimán. Ay, el colimán ya. No, dos perros. 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 A mí sí me le toman. Cuando están quedando en la casa. El colimán. Ay, sí. El colimán es uno de los perros. Verá, el que es el perro. Ah, se ve allá el negro. Ajá, el negro. Es el perro. Allá, el perro de la pila. Pero afuera, ¿no? Aquí, adentro, son más. Sí, todos los perros. Sí. Y el padre. Comienza. 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 A hacer toda misión. Sí, uno lo llama y viene corriendo. Pero allá uno le ladra a vos. Se le ladra. Se le ladra. Se le llene. Dame, pon mawich. Bueno, ahí tenemos a mawich. Que él va a echar en el piedrín. Vamos a ver cómo va. Cómo va. Aquí ha compusieron. Miren, como que... Ahí estamos. Espera, dame, mawich. Que voy a echar esto. Ah, se lo llevaron. Ay, qué calidad se va a mirar este. Sí, eh. Entre gris, negro y blanco. Yo quería que quede. Por eso le bajé, ¿no? Para que quede una gata. Y los pesitos. Ah. No, otra vez. Vamos a ver si va a alcanzar, ¿no? Ajá. A ver si va a alcanzar. El quinto es grande. Ah, sí, mira. Ay, yo. Ay, sí. El gato no puede caminar encima de esas piedras. No puede. No puede. Me pillan las patas. Ajá. 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 Sabes cuando... No sé si voy a cogerlo con los pies. Es así. Eh, papato. Ajá. Ok, chiqui, vas a cerrar. ¿Qué pasa? Para el video. No, la gente, cuando ya llegue una tarde, por lo menos así, para que ellos tengan la diferencia. Bueno, entonces... Bueno, entonces... Entonces, ya seguimos. Ahí tenemos a Wilder. ¿Por qué crees que le hago para adelante? En vez de para atrás. A ver. Yo sé que lo lógico sería hacerlo así, pero... Ajá. Cuando hago así. He hecho mucha fuerza, mira. Y no jala nada el gato. Y le hago para adelante y la voy. Y la voy. Se siente más fácil. No es fácil. No escucha. Estaba haciendo eso. Yo estaba paldeando. A ver. Es que ahorita ya rellenaron casi todo. ¿Verdad? A ver. Mira cómo va a llenar. Ah, aquí ya rellenaron. ¿Esto era lo que estaba? ¿O qué sí? Ah, sí. Vean cómo va quedando por acá. Por ahí está bien. Está ahí lo pegando de capilla chiquita. Ahí viene el otro muchachito también que traje. Vamos a ir a ver ya cómo va quedando. O tal vez uno que... Vaya. Vean cómo va quedando por acá. Vaya. Todo el piedrín. Toda cara, güicho. Este güicho. Vean cómo va quedando para que... Ya bueno, ya se ve la diferencia de... A cómo estaba. Como cuando este... Comencé el video. Ahora... Por acá. Hasta aquí. Por ahí tenemos a... A la Gaby que también anda carné en la piedra. Vamos a ir a ver allá donde están... Este... Jalando la... El fiorín. Aquí tenemos a mi amigo, güicho. Jajaja. 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 Sabuero, qué vos me dijiste que te dijera así. Buenas tardes. Ahí tenemos a los que están trabajando. Jajaja. ¿No te lo están trabajando? No. Ay, sí sudaste, güicho. Mira. Hasta atrás tenemos, ah. ¿Qué vas? Atrás del pantalón, digo yo. Jajajaja. 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 No, hombre. Yo estoy jodiendo. Jajaja. Bueno, ahí tenemos a güicho que también... Bueno, ellos unos están acarreando. Y unos que están echando. Y güisler está componiendo. Y güicho nada más ahí me anda viendo. Como es mi amigo ahorita solo me anda jodiendo. Jajaja. Jajaja. Pudieron ver como... Como han avanzado bastante. Por aquí. Vean. Todo el... El paisaje, dijo. Hola, Fátima. Bueno. Entonces, vean. Este piedrino puya tanto. Bueno. Ahorita no me puya. Porque como van cargando kaitas. Y pues nosotros vamos a... A seguir. Ahorita no está mi mamá. Porque salió a... Allá a hacer unas... ¿Qué es eso? Una cáscara de sandía. Una cáscara de sandía. Una cáscara de sandía. Cuando terminemos... Todavía falta este pedazo. Este pedazo que está en blanco. Aquí no van a echar. No, este no. ¿Por qué? A nosotros lo vamos a extender un poquito. Nada más veía. Por aquí ya tienen. Ah. Pero ahí es así. Porque todos lo daban para chavos. ¿Cuál? Ahí está. Es la hierba de mi mamá. ¿Qué le arrancó? Yo lo arranqué porque pasé a jarrarnos con esto. Y pasaré con la colita. Ay, pobrecito. Pero ahí se lo come todavía ella. Sí, eso todavía está bueno. Está tierno. Mi mamá solo lo espontaba. Sí, porque... Para que vuelva a retoñar otra vez. Y lleve tiernita las hojas. Ah. Pero eso todavía está bueno. Ahí sale un caldo. Bueno, ya terminamos la parte final. Bueno, entonces ya terminamos de echar todo el piedrín. Vean cómo quedó en esta parte. Donde está el portón. Ahí tenemos a Wilder bien cantada. Al fin. Allá tenemos a Huicho. Estaba sudando Huicho. Y Wilder también. Uy, no. La clienta. Chiquito. Vamos a tomar bien desde allá. Mira cómo se ve todo. Vamos a ver. Este está listo para la fiesta de mi mamá. ¿Y por qué ahí no echaron, ve? Porque es en esto. Ah, yo pensé que iban a echar en todo. No, ahí no. Vean cómo se ve todo. Allá está mi mamá, ve. Ok. Ahí quedó. Ahí quedó. Vean cómo quedó todo eso por ahí. Por acá también, ve. Ah, sí. Bien. Se ve bastante la diferencia como estaba. Ah, sí. Bien. Se ve bastante la diferencia como estaba. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Mira, mira. Puros callos, mira. Ese sí. Mira, mira. Por más que yo trabaje. ¿Por qué a Huicho así? Ah, porque es cobarde. Ah. No, yo porque de nada estaba usando guantes. Mira, yo que vale empalear. No, lo que vale es que empalear. Pobrecito mi amigo. Lo que quiere más bien. Mi amiga, mi amigo. No seas mentirosa porque yo compré agua pura y fuiste a tomar. Cuatro quecheles de agua compré. Mira vos. Pero se mira bien bonito. Ya ven en el local. Porque está ya nominado a las grandes piedras. ¿Y qué? ¿Eso no tenían que echarme? No, eso es de la calle. Ah. Mira que lo ha cansado. Mira tan padre. Ay, sí. Me imagino que cansa mucho. Bueno, pero lo voy a hacer. Bueno, entonces, así fue como quedó todo. Ahí pudieron ver. Más para atrás también quedó bien bonito. Solo que estoy enfocando más acá cómo se ve desde lo lejos. Vean. Se ve muy bonito. Ya está listo para la fiesta de mi mamá. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Nos vemos. A la próxima. ¡Adiós! Hasta la próxima. Sigan viendo los videos.